¿Cómo les va? Soy Charlie Fernández, bienvenidos. No es mi intención hablar de economía. Y la verdad, les señalo que me parece que el gran tema, aunque nos haya conmovido en los últimos días, tampoco es el dólar. La gran cuestión acá es que el gobierno pueda recuperar la confianza de la sociedad. Y esta es una cuestión eminentemente política. Hay que dar respuestas políticas. Solo lo que pasó se ha dicho mucho. Ustedes saben, se alzaron las tasas, se bajó el dólar, los bancos mañana van a tener que vender dólares, por lo cual todo va a estar más barato, el dólar. Pero hay consecuencias económicas que las vamos a sufrir cotidianamente. Si hay un título en alguna web de un diario importante que dice que los supermercados y otras bocas de expendio se están quejando porque los proveedores les han mandado las reposiciones con aumento. El famoso tema del traslado a los precios de la suba del dólar, y aunque el dólar baje, los precios no van a bajar. Les hable de las consecuencias. Escuchemos al ministro Nicolás Dujovne hablando sobre una de esas consecuencias, que es el tema de la inflación. Señor director. Vamos a tener que ver dónde se estaciona el tipo de cambio en los próximos días, pero evidentemente el tipo de cambio más alto nos vuelve más competitivos, pero por otro lado sí enlentece el proceso de convergencia a tasas de inflación más bajas. Ahí está la primera de las afirmaciones. Una verdad, pero el día anterior Dujovne, en una vacilante conferencia de prensa donde anunció las medidas, había dicho que la intención era mantener el 15% de la inflación para este año. Escuchémoslo. La meta de inflación no se va a cambiar, ratificamos la meta del 15% para este año, 10% para el año que viene, 5% para, como meta ya terminal para el año 2020, entendiendo que la meta actúa como una organizadora de nuestro programa económico, sobre la cual hemos planificado el aumento del gasto público, donde hemos negociado paritarias, por supuesto no es un pronóstico, es un programa de gobierno, ¿no? Y el Banco Central tiene todo nuestro apoyo, como están viendo, y el apoyo del presidente, por supuesto, para hacer todo lo que tenga que hacer para acercarse lo más que pueda a la meta del 15%. Un día dice una cosa, otro día dice otra. No hay que olvidar también que Nicolás Dujovne, protagonista junto al ministro de Finanzas, Caputo, de esta conferencia de prensa, fue el protagonista central el 28 de diciembre, cuando el gobierno cambió las metas de inflación y comenzó el tortoso camino que recorre el Banco Central con Federico Sturzenegger. Le quitaron independencia, ahora Sturzenegger la recuperó, idas y vueltas, idas y vueltas. Pero, ¿qué va a pasar con el crecimiento? El gobierno estaba realmente exultante con un febrero que había dado como 5 y pico de crecimiento, la meta anual seguía siendo 3%, 3 y pico, sin embargo, las tasas la van a golpear, van a golpear ese crecimiento. Lo dice el propio ministro ahora de esta forma. Es indudable que tasas más altas pueden generar un menor nivel de actividad, pero eso depende también de cuánto duren. Entonces, si este fenómeno es transitorio y el Banco Central puede luego comenzar a reducir las tasas de interés, bueno, el impacto va a ser más suave. Pero siempre comparemoslo contra lo que hubiera ocurrido si no tomábamos estas medidas. Bueno, ahí tenemos algunas de las consecuencias. También tenemos que decir la verdad, se ha pasado el foco de la tormenta, pero no sabemos todavía, el gobierno supone que tampoco, si la tormenta ha pasado. ¿Causas de esta tormenta? Menciono, obviamente, prioritaria a la situación internacional ante una suba de tasas en los Estados Unidos que ha hecho atractivo el dólar en los Estados Unidos y la fuga de los inversores golondrinas que se fueron de los países emergentes a los Estados Unidos. Este es el marco general. Pero el gobierno quería advertir un marco particular que llevó a la vacilación de los mercados y a cierto descreimiento con el gobierno. ¿Dónde enfoca el gobierno ese elemento? En el proyecto de la oposición de llevar adelante modificaciones en el cuadro tarifario. Macri insiste en esto y Macri también sabe que esto es una especie de amenaza a su poder. Estamos hablando de poder ya. Es una amenaza a su poder. El presidente, paradójicamente, quiere vetar la ley. Quiere que la ley salga y vetarla para demostrar que su poder es incólume y que lo que pretende la oposición es demagógico, como dijo el ministro Dujovne el otro día. Puede ser que tengan parte de razón. Puede ser que ya haya un hálito electoral en la Argentina. Pero no tenemos que olvidar que de alguna manera el PRO dio el puntapié inicial en la cuestión electoral cuando en su última reunión nacional aquí en la capital federal lanzaron las candidaturas de Macri María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. El tema tarifario va a ser muy difícil de negociar entre el gobierno y la oposición. Pero lo que pasó, lo que sucedió, que nos conmocionó a todos, oficialistas, opositores, sobre todo a los ciudadanos, parece haber generado un claro de racionalidad donde la oposición y el gobierno están llegando a acuerdos en temas parlamentarios. El gobierno quiere tener la ley de mercado de capitales para dar certidumbre en el exterior y la va a tener. Se la va a votar la oposición en diputados. El gobierno quiere tener el acuerdo y de impositivo entre Brasil y Argentina y se lo van a votar. Pero la oposición en ese marco también quiere votar el cuadro tarifario. En el Senado las cosas son iguales. Se abrieron algunas puertas y van a tratar los DNU, veremos que falsa con los decretos vinculados a la cuestión laboral. Parece que esta crisis trajo algún miedo. Nadie quiere patear el tablero para ser el responsable de lo que pueda llegar a pasar. Pero también hay que ser honestos y aunque el gobierno no lo nombre, ha habido errores oficiales que han tenido que ver en la forma en que se desencadenó esta crisis, si usted quiere llamarlo, el tema del dólar. ¿Recuerdan ustedes esa mesa el 28 de diciembre? Marcos Peña, Sturzenegger, Dujovne, Caputo, si había alguna idea de que Sturzenegger era independiente, fue pulverizada en ese momento. Y fue pulverizada también su política antiinflacionaria cuando tuvo que acceder a una fuerte presión de la jefatura de gabinete, especialmente del vicejefe Mario Quintana, para bajar las tasas. Estas tasas, esas tasas ahora son mucho más altas, son del 40%, contradicciones que se han ido desarrollando en este tiempo. han sido públicas las controversias entre el presidente del Banco Central y Mario Quintana, el tercer hombre en el poder, el más influyente de los vicejefes de gabinete. Son dos concepciones diferentes de cómo se maneja la economía si es que ambos pueden decir que pueden manejar la economía. Sturzenegger es un técnico, dicen los economistas que está capacitado para manejar el Banco Central, de Mario Quintana que también es economista, lo que dicen que tiene visión empresaria. Lopetegui y Quintana, dos de los hombres más influyentes de este gobierno que manejan cálculos, planillas, economistas, Excel, no parecen abrir la puerta de la realidad. Y esto tal vez es una de las cosas que llevó a esta situación. Macri no va a nombrar un ministro de Economía. Mucho menos después que se lo pidió Cavallo o Melconian o Prat-Gay. Macri va a seguir manteniendo este esquema aunque sabe que algunos de los integrantes de su equipo económico han flaqueado. Han flaqueado. Tal vez Macri va a tener que hacer más de lo que ha hecho para callar las peleas internas. los ministros podrán guardar silencio y obedecer la orden de silencio pero las discrepacias sobrepasan las vallas de silencio que impone el gobierno. La respuesta es política. Hay que generar nuevamente dosis de confianza para que la gente vuelva a creer. no es un buen momento para el gobierno. La imagen de Macri ha caído la imagen de la gestión ha caído esto lo dicen hasta los propios encuestadores que trabajan para el gobierno. Mañana Macri tiene programado un par de reuniones de índole política de enorme trascendencia. Se va a reunir con la mesa nacional de Cambiemos integrada por la gente del PRO del radicalismo la gente de la coalición cívica. Después se va a reunir con los gobernadores y presidentes de partido de Cambiemos algunos decían que iba a reunir su mesa re chica con María Eugenia Vidal con Horacio Rodríguez Larreta con Marcos Peña y el propio Macri. ¿Macri está escondido? No, la política sobre todo impulsada por Marcos Peña es tratar de que el presidente esté a la retaguardia de todo esto pero la verdad que hace falta la presencia del presidente hace falta hace falta la presencia del presidente en el ordenamiento de una interna que se ha venido expresando de forma poco agradable para el gobierno y también para terminar de armar definitivamente lo que es Cambiemos. El presidente está enojado con la actitud de los radicales y de Elisa Carrió de decir en voz alta su molestia por el tema tarifario. Lo consideró imprudente y también cree que es una de las causas que motivaron este sacudón desde el punto de vista político. Si no nos explica la presencia de Elisa Carrió el otro día correteando por el Ministerio de Energía por las oficinas de Sánchez de Fernando Sánchez correteando todo asesor que había en la Casa de Gobierno para dar tranquilidad para dar tranquilidad. Ella fue la que tiró la primera piedra en el tema tarifario. Los radicales también tienen temor por su electorado. La discusión es la forma. Eso abrió la puerta para que la oposición avanzara como un tren en la cuestión tarifaria. Hay que ordenar eso también. Hay que ordenar esas voces. Carrió se hizo cargo de la República según ella en esta instancia. También se había hecho cargo de la República en la pelea de la 125. No la dejaron subir al palco cuando el sector celebró la caída en el Senado de ese intento. Pero bueno, según ella se hizo cargo de la República y dijo lo siguiente. Los invertores con todo el mundo que yo estoy el único miedo que tienen es que a nosotros no ganemos y que ellos logren boicotearnos. El kirchnerismo. Ellos no hablan de peronismo. Para ellos todo es kirchnerismo. Y de dicho con estas medidas demagógicas lo que hace el kirchnerismo es asustar a los inversores como diciendo van a dominar y no. La República va a terminar bien. Macri también. a renovar. No se preocupe por nada. No nos preocupemos por nada.